La detección de nuevos casos de cáncer de próstata han aumentado en los últimos años en Honduras. En América Latina, se posiciona en el primer lugar por causa de muerte considerado hoy en día, un problema de salud pública. El cáncer está considerado un problema de salud pública, debido a que el cáncer en estos últimos tiempos tenemos más casos, sobre todo el cáncer de próstata en nosotros los hombres, es una de las enfermedades que ocupan los primeros lugares. Según especialistas, los síntomas del cáncer de próstata se manifiestan de diferente forma, y tal parece que la evolución del cáncer es un poco lenta cuando éste se encuentra ya en estado avanzado. Bueno, cuando un paciente cae en cáncer de próstata avanzado, va a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque el cáncer se sale de la próstata, sale de la cápsula de la próstata y se va hacia los huesos. Entonces el paciente va a tener dolor en óseo, compresión de la médula, entonces va a quedar parapléjico, no va a poder caminar, se va al pulmón, se va al cerebro, se va al hígado, y entonces todas esas consecuencias va a tener. Y lo más importante es que a veces el paciente se queja de obstrucción para orinar, que se levanta muchas veces en la noche a orinar, y a veces está sangrado, y luego una retención de orina que no puede orinar. Para ello es importante hacerse dos cosas. Uno, el tacto rectal cada año, y el antígeno prostático que se hace en sangre, en ayunas, también cada año. Ahora, si hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata, si es un paciente de la raza negra, y es un paciente, además, que es obeso, el factor de riesgo para sobre el cáncer de próstata aumenta a un 28% con respecto a la población en general. El cáncer de próstata es un tumor que se presenta en la glándula prostática situada justo abajo de la vejiga del hombre, y ocurre con mayor frecuencia en hombres mayores de 40 años. La recomendación es clara, y es hacerse la revisión constantemente, para poder detectarlo de manera oportuna. Muchas veces los pacientes buscan la asistencia médica hasta que presentan esos síntomas, irritativos, obstructivos, y ese es uno de los mayores errores. La detección precoz del cáncer de próstata es fundamental para evitar indudablemente las muertes. Los pacientes que son menores de 50 años, que uno diagnostica cáncer de próstata, el cáncer es más agresivo, y la mortalidad es alta en los primeros dos años. Sin embargo, si el cáncer se diagnostica después de los 60, 70 años, es de crecimiento lento y no es tan agresivo como cuando se diagnostica a temprana edad. Preocupante y sobre todo es el costo que tiene esta enfermedad, de que necesita de un tratamiento más prolongado, más caro, y también de que tenemos que darle los cuidados paliativos a este tipo de pacientes, según en la etapa que se puede encontrar el cáncer. Lamentablemente, existe el machismo en la sociedad. Recuerde que para contrarrestar más cifras de defunciones por cáncer de próstata, es necesario diagnosticarlo a tiempo. A pesar de que esta especialidad solo la tenemos en tres centros hospitalarios, como ser el Hospital Escuela San Felipe y el Hospital Mario Catarino Rivas, que son los hospitales donde se realizan este tipo de cirugías y el tratamiento que se le da a los pacientes con cáncer. José Álvarez en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. HCH Noticias